Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Bueno y como veis ya estoy equipado para ir a Hogwarts una vez más, pero esta vez no es para hacer un examen de pociones. Muchos me lo habéis pedido, muchos, que hagan más exámenes de pociones. Como ya hice el examen de pociones de crear una cerveza de mantequilla y se ve que os gustó, me alegro. Pero bueno, a ver, todos los fans queremos estar en una casa de Hogwarts. Pues yo de toda la vida me he sentido Ravenclaw, como se nota. Ay, por cierto, se me ha olvidado. Ahora sí. Eso, como se nota, la corbata y esto, yo soy de Ravenclaw. Pero ¿por qué? Os comento primero que nada porque yo me siento Ravenclaw, porque me encanta. Por la fundadora, por la historia, por lo que se caracterizan, el color que tiene, el águila, todo, me encanta. Pero ¿qué pasa? Yo hice una vez el test de Pottermore. Para quienes no sepan lo que es, es la página oficial de J.K. Rowling, la escritora. Y hay un test, es el oficial, lo que te diga Pottermore, tú eres. Lo hice hace muchos años, ¿vale? Y me tocó Ravenclaw. Pero ¿qué pasa? Que yo es verdad que contesté un poco las preguntas para que así fuera. Yo qué sé, habían preguntas un poco obvias y era como, voy a responder esto porque sé que me va a salir Ravenclaw. No hice trampas en todas, ¿eh? Pero en un par sí que, pues eso, un poquito. Pero hoy me voy a sincerar ante vosotros y voy a responder al test sin hacer ninguna trampa. Y os juro que si no me toca Ravenclaw, voy a llorar muchísimo y no me veréis en tres meses. Vamos a entrar en Pottermore. Qué pelo tengo hoy más raro. Que por cierto, han cambiado la página. Antes era como muy guay. Tiene así como todos los capítulos de los libros y todo eso. Como veis, el portátil es también de Harry Potter. Lo mejor de esta página nueva que han hecho de Pottermore es... El idioma. Solo está en inglés. Y diréis, ¿cómo vas a responder a ello si no sabéis inglés? Pues oye, el Google Translate. Lo primero que tienes que hacer es registrarte en la página. Es muy fácil, te registras, pones tu email, fin. Vale, ya estamos, chicos. Algunos pensaréis que es una tontería. Pues que te toque lo que sea. No, para los fans sabemos exactamente lo importante que es estar en la casa que tú quieres. Así que a ver si hay suerte. Google Translate, prepárate. ¿En serio? Vale, empezamos bien. The Shouting... ¡Ah! Empezamos bien, no entiendo nada. Translate. El sombrero seleccionador. ¿Y aquí qué pone? A ver, no entiendo. Ah, vale, 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 vale. Aquí, empezar la experiencia. ¡Ah! ¡Qué emoción! Vale, aquí estamos ante la primera pregunta. ¿Luna o estrellas? Hasta aquí llego. Tengo que decir que no siempre... ¿En serio este pelo le tiene a Turner de hoy? Es que no lo entiendo porque si me queda así rollo... Ay, no entiendo. Hombre, así mejor. Que... Madre mía. Que eso, que no siempre son las mismas preguntas. Igual de repente os mediréis vosotros y en vez de luna o estrellas os preguntan otras cosas. ¿Luna o estrellas? Joder, ya me está acostando la respuesta esta. La luna es muy bonita, es muy grande. Las estrellas. No hay muchas. Pero hay fugaces y puedes pedir un deseo. Venga va, estrellas. Ay, no lo sé, no lo sé. Ay, un segundo, un segundo. La luna. La luna me gusta más, yo creo. Sí, la luna es muy bonita. Y va cambiando. Venga, sí, sí, la luna. Ya está. Uy, esto ya hay mucha frase. ¿Eh? Como... ¿Qué es lo que más ganas tienes de aprender en Hogwarts? Algo así. Hostia, esto ya no tengo ni idea. O sea, aparición y desaparición. Bueno, vamos a ver la siguiente. Eh, esto. Yo, transformación. Me gusta mucho. Eso sí, si está vuelo, ya me hace dudar. Flying. Me cago en la mar. ¿Qué es eso? Eches. Ahora bien. Eches and chinches. Maleficios y hechizos. No. Esto no. Secretos sobre el castillo. No. No, 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 no. Siempre he dicho que mi asignatura favorita sería transformaciones. Pero claro. Vuelo. A ver, realmente si me lo imagino. Yo creo que vuelo sería lo que más me gustaría. Ponerte a volar, pues. Es mejor que estar sentado y escuchando a un profesor. Creo yo. Me quedo con volar sobre una escoba. La pasada noche, andando solo, down the street, pues bajo en la calle, escuchas como un grito que tú crees que viene de no sé qué mágico. ¿Qué haces? Pues ir con cuidado, con la varita en la mano y no sé qué, no sé cuántos. Intentar descubrir tal. Que pesados con el draw your wand este, pues no sé lo que significa. Bueno, no tengo ni idea. No, esta seguro que no. O sea, yo no voy a ponerme aquí a ver qué es. No, no. Yo creo que esta. No, no, esta no. Esta va. Madre mía. Claro, es que en inglés no es lo mismo que en español. Yo en español lo entiendo más y respondo más sabiendo lo que respondo. Vale, vale, vale. Esto es como cuando tú mueres, como quieres que la gente recuerde tu nombre. Te echan de menos, pero sonríen. Ay, qué bonito. Esa yo creo ya, pero bueno. Ay, qué bonita también este. Ay, son todos muy bonitos. No importa. Este no. Esto... No importa lo que la gente piense de mí después de que yo muera. No, 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 esta no. Ah, yo creo que esta. Ay, no lo sé. Me echan de menos, pero sonríen. Eso es bonito. Venga, va. Me echan de menos, pero sonríen. Si tú entras en Hogwarts, ¿qué mascota tendrías? Tabby Cat. Pero Tabby, ¿qué es? Cat es gato, hasta ahí llego. Gato tigrado. Bueno. Siamés. El siamés, ¿cuál era? Ay, no, no, qué feo, no me gusta. Ginger Cat. Pelirrojo, ¿no? Black Cat. No, no, no. Un gato blanco. Puede ser. Esto es lechuza seguro, pero ¿cómo es? Búho carabo. Guay. Bueno, yo sé que un búho no me gustaría. Uy, ¿esto qué es? Estas palabras yo creo que jamás las he escuchado. Sapo común. Eh, jamás. Jamás, jamás, jamás. Nada, nada. Todos los tuats fuera. Marlequín. Anda. Gato blanco. Seguro. ¿Qué preferiría ser? No. Imitado. De confianza. Price. Alabado, señor Jesús. No. Querido. Temido. Temido, eh, no, porque me dan patatús. No me gustaría que me vieran así. Querido o de confianza. Querido. Cuatro copas son ante ti. ¿Cuál elegirías para beber? Es hora de que el Google Translate haga su buen trabajo. El líquido espumante, la formación. Este Google Translate es patético. Plateado y diamantes. Este me gusta. A ver, copiar. Suave, espesa, rica, púrpura que desprende. Un delicioso olor a chocolate y a ciruelas. Líquido de oro tan brillante que duele al ojo. Wow. Lo que hace que les mancha solares y baila por toda la habitación. Es que no me gusta el color dorado. Nada. No. Negro no. Los diamantes. Este, este, seguro. Uy. Left or right. Izquierda o derecha. Derecha. Ay, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es que depende, depende de lo que vea. Porque aquí en este dibujo me llama mucho la izquierda, no sé por qué. Voy andando. Derecha, yo creo que derecha. Izquierda. Izquierda, izquierda. Left. Left. Tienes que haber puesto derecha. ¿Hola? ¿De verdad? No me lo esperaba para nada. Me esperaba. Incluso grifindo, no sé por qué digo. Puede ser. Con la última pregunta de lo del líquido plateado digo igual Raven Glow. Por mis preguntas tontas igual, yo que sé, de repente soy Hufflepuff. ¿Slytherin? No. No. ¿Para atrás? ¿Para atrás? No, qué... No. Qué rabia, ¿por qué? Sé que hay mucha gente que es Slytherin y me lo comentan en los vídeos, pero es que no soy Slytherin. Yo creo que es. Porque es en inglés. Yo creo que no he entendido bien algunas respuestas y por eso... Pues eso. Pero Slytherin. Si es que habían respuestas que eran totalmente de Slytherin y digo, no voy a responder esto porque es que aparte que no lo haría, digo, es que no soy Slytherin. Y de repente ahí sale Slytherin. Jota Karolín, tía. Eh, te raya. Bueno, el test este. Solucionadlo. Y espero que os haya gustado. Hacer el test, por favor, hacer el test de Pottermore. Pottermore.com. O registráis. ¿Lo hacéis? Porque es el test oficial. Eso sí, si sabéis inglés. Si no, esperaros porque seguro que la van a traducir. Si lo hacéis, comentadme aquí abajo en el vídeo de qué casa sois. Y si nos tocáis juntos a clase. Oye, mientras tanto soy Slytherin. Ya después cambiaré. Acordaros de suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. De seguirme por mis redes sociales y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Y dadle a like. Un beso. Uy.